hola hola pequeños buenos bienvenidos un día más una nueva semana al estado de entretenimiento nacional el número 6 hoy estamos con david detective papaya que hoy por cierto va muy más rapidito porque como comentamos cada día a las seis tienen twitch un programa precioso en el que juega con los peques a rol hola david buenas a todos bienvenidos tenemos también con nosotros a fernando vásquez o a fer a ruth serdán y por aquí a julia y arte antes de comenzar a charla como siempre de educación y conocer un poquito mejor a david o detectives papaya o roleros supremos del internet del maya o tomar vamos a dejar que nos explique un pequeño juego para que durante el programa de hoy vaya intentando jugar con los peques o hemos pedido que tengáis cinco dados de de seis vale que tengan puntitos no sé si se ven que no sea con numeritos tienen que tener puntitos eso es todo tenemos aquí y nos va a explicar david cómo va el juego muy bien pues os voy a presentar este enigma con el que vamos a jugar esta tarde y luego os explicaré cosas que puedes hacer con vuestros peques es el enigma de los esquimales y dice así los cinco miembros de una familia inuit es decir estos dados salen cada día a pescar cada tarde comproban si han pescado o no fijaros bien en los resultados el primer día sólo pescaron cuatro peces el segundo le fue mejor y pescaron diez el tercero tuvieron mala suerte no pescaron ninguno el cuarto día sólo pescaron dos y yo os pregunto peques y no tan peques cuántos pescaron el quinto día pensad pensadlo bien pensad que son esquimales acordaos de los esquimales que vienen a un sitio que hace mucho mucho frío cuántos pescaron el quinto día y cuando lo tengáis la respuesta preocupad con los dados a ver cuántos pescaron vuestros esquimales bueno llevamos nosotros todo el día con el juego desde que no lo ha pasado no lo ha tenido que nos lo ha tenido que chivar un poquillo y darnos algunas pistas porque no lo pillábamos hay que pensar que pensar es que hay que pensar en los esquimales como pescar claro es eso y eso es el dato importante como pescar los esquimales pues nada a pensar todos mirar bien vuestros dados y vais viendo aquí eso que en el primer día sólo pescaron cuatro veces no sé si podemos compartir la imagen directamente en comentarios fer para que la gente la tenga ahí fija vale porque aquí como vamos a ir cambiando cosas y moviendo cosas para que puedan ir mirándolo bien y fijarse muy bien en los dados y en cuántos peces pescaron teniendo en cuenta que son inútiles no perdón inuit y bueno ahora volvemos con david que nos quente más cositas y vamos con un nuevo repaso a cómo educamos en casa de manera lúdica julia todo tuyo yo esta mañana esta mañana estaba con el con el findings este juego de mesa de smart games que yo creo que muchos lo que este lo tenéis que conocer porque hemos hablado varias veces de él es un juego que realmente está pensado en principio para para hacer una búsqueda del tesoro por la casa de manera que pones una carta que pone mesa sofá silla zapatillas y aquí cosas que hay en una casa y entonces tienes que conforme encuentras la mesa en la mesa en algún sitio está escondida la siguiente carta y baja por la siguiente entonces se puede jugar así tal cual y nosotros lo que hemos hecho es con el peque que al mayor le tocaban tareas de lengua y estaba haciendo las tareas de lengua y con el peque nos hemos puesto con las letras entonces hemos estado con la mesa con qué letra empieza la mesa y como la identificaba y muy grande pues ya con la con la m entonces bueno pues poco a poco iba cogiendo las letras que teníamos por ahí un montón de letras de estas de pues de imanes que se compran apuñados que siempre tenemos por ahí y iba colocando las letras y poniéndolas en orden pues bueno como todavía es muy peque para para ponerse a escribir pues estaba un poquito con eso y muy bien luego hemos estado también antes de antes de ponernos con este que ya era ya el la parte más de trabajar es que hemos recibido un gumi tenemos un gumi que los que leáis de las que leáis los cuentos de las princesas dragón que son preciosos son chulísimos estamos súper enganchados en casa pues bueno hemos tenemos un gumi de peluche que es preciosísimo y maravilloso y entonces el peque ya el tema de los libros le ha llamado todavía más la atención y como tenemos la pizarrita esta que parece que es otra nueva pero no es la misma que ya sabéis que tengo dos pizarras en casa no tengo impresora pero tengo dos pizarras y esta pizarra por un lado se escribe con tiza y por este lado pues aparte de ser pues eso que puedes poner imanes magnética pues hemos puesto las letras porque se ha interesado el peque por cómo se llama gumi y vamos a ponerle el nombre de gumi y pues hemos puesto ahí el nombre de gumi que también ha puesto el suyo con sus letras por orden ya te digo que pintarle cuesta pero bueno jugar con las letras pues ha sido divertido y eso es lo que hemos hecho hoy no sé vosotros si habéis jugado un poco habéis usado tiempo a jugar con los peques o ha sido más fichas un poco fichas y es un poco rollo pero bueno algunas han estado bien porque están basados en vídeos en youtube unos vídeos muy chulos incluso algún corto de pixar nos han mandado desde el cole y más que nada para crear igual un pequeño debate sobre lo que han visto y cómo lo perciben ellos que está muy bien ver algunos vídeos y qué conclusiones sacan desde la perspectiva de un niño que muchas veces nosotros damos por sentado cosas que yo dos lo veo de manera diferente y a veces es no sólo te sorprende para bien sino que además es muy divertido porque si no es una imaginación fantástica y qué corto de pixar te acuerdas del nombre que le podamos buscar no acuerdo es que no me acuerdo tampoco creo que es tipo pixar no sé si es de ellos exactamente pero es en una estación de tren aparece un chico comiéndose unas galletas y aparece una señora mayor que ha intentado sacar unas galletas de una máquina de estas de monedas ha tenido problemas se enfada mucho y llega a el banco a esperar al tren y se coincide con esta persona con este chico joven que de repente se pone a comer aparentemente las galletas de ella que había conseguido con tanto esfuerzo en la máquina bueno luego si si queréis lo dejo ahí en comentarios porque está muy bien me ha gustado mucho y la forma que han tenido ellos de verlo con total normalidad me ha gustado mucho luego luego os lo pongo muy muy bien muy bien me ha gustado mucho y vuelvo un momentito porque nosotros es bueno y odio muy fuerte apareció aquí de la nada nosotros esta mañana hemos estado viendo clan vale que nos hemos levantado y hemos puesto plan que estaban con las mates y demás y pues yo voy a decir que me parece bien vale porque ha habido mucha gente en tuitas que ha criticado cosas porque somos así porque si no se hace nada se critica y si encima se hacen cosas pues se critica también pues mira no han puesto lo que han podido porque estamos todos sobrepasados y bastante que han pensado en vamos a poner de alguna forma que los pequeños puedan aprender pues viendo a un profesor vale que no con tu padre o tu madre que pobre yo por ejemplo no tengo ni idea de ciertas cosas o por lo menos alguien que tenga la capacidad así que bien por clan y que no quiero decir yo no he podido ver porque he tenido un error de cálculo pero a mí me parece muy bien la propuesta porque voy a acceder un momento la luz vale estaba oscura que las desigualdades que se iban a fomentar iban a ser brutales o sea hay niños que no tienen acceso a internet que sus padres son inmigrantes no comprenden el idioma y encima ponte a explicarles lo que sea entonces pues bueno hombre tendrá lo que ha dicho dani pues tendrá sus limitaciones obviamente no deja de ser un programa de televisión pero tiene que haber alguna manera de que los niños que no tengan acceso o no puedan alcanzar ciertos contenidos lo puedan hacer a través de la televisión porque el 90% de la tele tiene televisión pero a lo mejor no tiene internet o no conoce el idioma y no es justo para los niños ciertamente de hecho hay además hay gente como por ejemplo iván que nos dice que hoy ha repasado las raíces cuadradas que por lo que sea fácil no es o sea que nos han ayudado un poco fáciles no son y son muy tediosas de calcular lo dice un matemático o sea doy fe de que son bastante tediosas de calcular yo por ejemplo llevo desde hace una semana ayudando a y martes en los streamings que hace biología y ciencias de la tierra a sus alumnos de bachillerato y este de moderador vigilando que no se desmadren que no son tentacos y tal y la verdad que es un trabajo ver como están muy motivados porque el hecho del confinamiento les ha estropeado la rutina diaria y son chavales que se están preparando la selectividad y la verdad que son tres horas que me paso con ella de diez a una que la verdad que merece la pena y ves mucha implicación por chavales y es como ya ya hemos acabado si es la una ya hemos acabado son las tres materias que tenemos que hacer hoy y estoy con ella y apoyándole y sé que mi sobrina hoy ha estado repasando mates con mi hermano en casa y no no ha salido el tío las mates a ella no no le gustan tanto pero bueno ahora seis me verán en el streaming y supongo que que ya iré a ver esas matemáticas que si no hay desiderio a buscarte si no le pone a hacer pingüino aquí a pescar o lo que sea se llama cuando la generosidad vente vence prejuicios y luego lo fenomenal luego lo vemos muchas gracias moni penny yo estoy mirando los dados hay los dados pensad vuelvo a decir pensad como pescan los esquimales estamos en la tierra de hielo y para pescar para llegar al agua habrá que hacer algo habrá que hacer quizás un agujero a ver si así a ver si así nos acercamos más a la respuesta correcta porque luego los pequeños se han inventado un montón de juegos con este sistema desde que edades este es haces este este juego yo estos mira este juego los comencé a hacer con chavales de siete años seis siete años y la verdad que al principio les cuesta un poco pero es es al momento es y espera porque aquí que hay comienza a comparar dados por ejemplo no si fijamos en el tercer día no pescan nada dicen porque el dos y el cuatro y el seis no han pescado nada entonces ya comienza a descartar números y van descartando números y el resultado es más sencillo si vas comparando números el resultado es más sencillo y el resultado el de 42 años también lo ha hecho un rato yo creo que a partir de 67 con un límite de 30 o sea a partir de ahí ya no lo intentáis porque no hay manera no no si que hay manera hay que pensar en los poques esquimales es importante el título del juego bueno pues vamos a conocer un poquito mejor a david y lo que hace en el internet y como y cómo es sobre todo también porque claro a ti te conocemos como detective papaya pero cuánto tiempo llevas tú jugando a rol o sea desde cuándo llevas tú jugando a rol a ver mira la primera vez que conocí yo el tema del rol tenía ocho años fue las olimpiadas de barcelona 92 y siete ocho años o sea sí a finales de las olimpiadas de 92 año 93 que en mi casa vinieron los amigos de mi hermano a jugar a daniel sandragón y a hero quest y cosas de estas y ya me quedo con las ganas de probarlo y no había manera es demasiado pequeño no sé qué y con 14 años ya en el instituto ahí probé por primera vez daniel sandragón y me enganché y ahora que voy a cumplir 35 pues sigo enganchado a daniel sandragón saitos a lo que caiga y es un bueno es que no concibo ya decir pasar un mes y decir no es jugar a rol no puede ser o sea es una experiencia maravillosa sobre todo tenía una época muy larga de jugar a fan hunter de ser espiñol que además lo conozco además soy fan de él y tengo casi todo firmado por él y tuve muchos años de jugar y dirigir ahí fue cuando comencé a dirigir fan hunter el juego de rol que ahora debir va a volver a sacar no es en dos semanas pero no han dicho en dos semanas sale el juego no han dicho sí en dos semanas más o menos año arriba, año abajo la frase de Chema Pamundi cada vez que le preguntan por el cuándo sale el juego de rol de fan hunter dos semanas, lleva así dos años sí y tres y tres también oye y acotando la pregunta también o sea llevas más de 20 años jugando a rol que se dice pronto y en concreto con rol para niños desde 2017 tuve la suerte de estar en la asociación que estoy que es Alex Stronghold en Barcelona que nos invitaron a un curso de formación de profesorado que se llama Camificurse que lo organiza Christian Negria y Nacho Maté en la UB en la Universidad de Barcelona y nos invitaron a hacer una extensión de este curso para que la gente aparte de hacer una formación tuviera tacto con estos juegos ¿no? con juegos de mesa, escape rooms, roles en vivo y yo iba a llevar una partida que hace años que dirijo de xd6 adaptada para bachillerato que se llama una noche en la ópera para hablar de la bomba del liceo del año 1893 y el máster que tenía que venir de pequeños detetives de monstruos se puso enfermo y me dijeron oye tenemos muchos profes de primaria, tenemos muchos profes de infantil necesitamos a alguien que dirija pequeños detetives de monstruos ¿qué tal si lo dijes tú? ya que de bachillerato tenemos mucha oferta digo vale pues dirijo yo pequeños detetives de monstruos y tal fue la experiencia tal buena fue que dije oye voy a probar en el club con los peques que tenemos que no son muchos pero como tenemos actividades familiares pues algunos hay y comencé en mayo de 2017 y aún no he parado o sea es cada semana, cada semana dirigir pequeños detetives de monstruos con partidas propias, mapas propios, todos elementos bueno y es mi maleta rolera que ya es conocida al menos en Barcelona provincia es conocida mi maleta rolera que saben que cuando llevo maletas que hay rol ya sea PDM o ahora que me he extendido a Hero Kids o dentro de poco con 8 tesoros entonces llevo pues ya te digo casi 3 años en mayo será el tercer año ya dirigiendo cada semana casi rol para peques y la verdad que es una gozada y que no lo cambio por nada en el mundo no lo cambio por nada en el mundo es una experiencia maravillosa y animo a todos los papis y mamis que tienen dudas hacedlo al menos una vez y quitamos el miedo porque es maravilloso y vais a disfrutar de una experiencia única ay me la portadica el libro que única es estoy enamorado estoy enamorado de las ilustraciones de Alba estoy muy enamorado de esas ilustraciones pues yo te iba a preguntar ¿qué juego de rol recomendarías a los papis que tú animas a que jueguen para que empiecen ellos? a ver yo recomendar como detectivo de papaya sería feo no hacerlo lo tengo aquí pequeños detectives de monstruos sería muy feo no hacerlo es un juego que Álvaro Corcini y Patricia de Blas lo han cuadrado lo suficiente lo han redondeado le han dado un arte gráfico unas ilustraciones un sentido al juego muy bonito para los peques muy peques adaptado como si fueran cuentajuegos es maravilloso con elementos reales o sea la casa como escenario y para los peques un poquito más grandes ya cinco o seis años en mesa funciona súper bien hay otra opción que es la variación que hizo Manu de Monster Kid también lo tengo por aquí Monster Kid también para iniciar a los peques como rol también es una cosa muy buena muy divertida muy sencilla muy apta sobre todo para másteres noveles y la verdad que son estos dos los que recomiendo para comenzar a jugar a rol a ver a veces he escuchado cosas de mi niño tiene dos años y quiere comenzar a jugar a rol no quieres tú que comience tu niño no porque tu niño no sabe lo que es un juego de rol o sea con calma yo recomiendo eso comenzar con estos dos con Monster Kid por un lado que es más creativo más de dibujar más de bueno pues más de lo que suena hacer los peques entre los tres cinco años esas experiencias más creativas y PDM para hacer un rol en mesa o un rol en vivo en formato contacuentos que es precioso y luego ya si tienes un la suerte tengo yo que me gusta mucho hacer cosas con de creatividad y do it yourself pues claro salen las cosas que salen veo voy al Tiger voy a estas tiendas y cuando veo algo que puedo encajar en la partida ahora es pum me lanzo por ejemplo aquí tengo el famoso y terrible que quería llevar a Madrid y bueno habrá que esperar para llevarlo el terrible pulsador de las pifias este pulsador era una era una equis ahora es un gamusino esto lo ha hecho Javi piña colada y claro cuando pifian vale y esto es el botón del pánico de mis partidas y los niños les encanta y ahora bueno y la última chuchería de las partidas que esta también es Olga de Javi es de Siderio que de Siderio es un amor o sea de Siderio es es lo mejor que puede hacer que es un monstruo de los del desorden que aparece en el libro o sea esto es una gozada o sea son libros que con los pequeños puedes disfrutar y con 4 o 5 recursos que podemos tener en casa porque tampoco cuesta tanto se puede hacer partidas maravillosas y además en el blog hay material para compartir y en muchos blogs media mordor padre x es que podríamos decir miles que tienen partidas y son o sea es que no hay excusa ya y además ahora no solo rol lo quiero destacar que está regalando por este tema del COVID-19 el libro lo está regalando en la web en el formato digital o sea no hay excusa ya ya no quiero leer gente en el grupo diciendo que no sé no puedo dirigir rol infantil no hay que ponerse yo quería perdona que te corte quería decir tenemos hay un experto en dirigir partidas de rol con Monster Kid Alejandro de Portal Lúdico de Villalba que es un increíble lo que hace estuvo en FAM el año pasado dirigiendo varias partidas de rol a peques con Monster Kid y nada un saludo a Alex si los ves y vamos fue una pasada verlo en directo es que hay un máster de infantil que hacen cosas maravillosas ya os lo digo o sea yo aquí en Barcelona comencé yo un poco a sembrar a mi gente de asoación oye dirigir dirigir y tenemos compañeros y compañeras que dirigen cosas maravillosas tenemos un compañero que ha hecho una versión de Fate para chavales de 8 o 10 años más o menos de Power Rangers que se llama Vamos Vamos Vigilantes Poderosos es maravilloso usa recursos de juegos como el Destroy BCN de GDM Games como el King of Tokyo de BID y es maravilloso cogiendo un Fate adaptado o sea ya el el rolling infantil comienza a moverse que es lo que interesa tengo que volver porque me ha parecido espectacular lo de vamos vamos tremendo madre mía tremendo y también por poner una nota de color porque muchos detectives de monstruos muchos gamusinos y monstruitos negros pero yo quiero color así que voy a poner mi granito de arena por favor aventura mi Little Pony mi Little Pony es una maravilla siempre había dicho cuando tenga tiempo monto la aventura y seguimos porque empezamos una vez a jugar y mira por donde ayer justo empezamos a jugar además los tres engañé también a mami y se hizo su propio pony un pony terrestre fuerte y empezamos de la aventura y en cuanto podamos que va a ser ya porque total que no tenemos otra cosa que hacer pues la continuaremos así que también no solo rol vale mi Little Pony aventura en ecuestria y pequeño detectivo de monstruos que ya se ha puesto por aquí el enlace para que lo podéis descargar el pdf gratuito y os dejo con vuestras preguntas una curiosidad que tengo yo ahora que se está hablando de peques y demás con quién qué edad tenía el detective más pequeño con el que te has encontrado guau guau esto es esto es de órdago además pasó cuando estabas tú y Julia en Barcelona en el DAU en ese año sí se me vino una mesa de seis niños yo en el DAU pude saludar a estas dos personas corriendo porque tenía una inversión de familias alrededor mío y me vino una familia con un peque de dos años muy muy peque ¿vale? y claro me sabía mal que el niño estuviera 50 minutos haciendo nada porque claro todas las mesas alrededor de rol o de juegos de adultos le dije a María mira le voy a dar la ficha más sencilla ficha de tres a cinco años y le damos un lápiz y que el niño pues que dibuje y que esté atento a la partida y el niño se quedó mirándome no me has dado dados ¿sabes? o sea la mirada era de no me estás dando dados y yo cogí y le di igual que a todos los niños unos dados le dije te dejo aquí tus dados y la mamá pero pero le dejo aquí los dados en el final de la partida que es el momento que sacamos el frasco de cristal preparamos calentamos los dados porque tenemos un calentamiento oficial preparamos las palabras mágicas el niño se levanta de la silla y dice espera, espera, espera espera, espera o sea un calentamiento un calentamiento oficial por favor ¿cómo es esto? tenemos calentamiento oficial porque cogemos me agotéis dados delante lo podéis hacer me agotéis los dados con la mano derecha o izquierda según seáis diestros o zurdos ¿vale? los tapáis con la otra mano y comenzáis a remover y los removeis hacia la derecha y los removeis hacia la izquierda y los removeis por encima de la cabeza y los removeis por debajo de la mesa y como somos un poco culinarios vamos a hacer un poco de mayonesa y como estamos en Cataluña pues en Cataluña que hacemos alioli, lo hacemos al revés y a lo que estiramos los dados este calentamiento a veces se ve alterado porque hay terremotos porque estamos en un sitio que hay mucho silencio entonces claro ese momento de calentar los dados los niños ya están ganados claro se levanta el niño y el niño dice lo quiero atrapar yo todos así mirando y bueno pues le dije os importa pequeños y me dijeron tiró el niño en los dados un triple 6 toma silencio se hizo el silencio había como 8 adultos alrededor de la mesa todos callados mirándome a mi yo mirando al niño cogí y me levanté comenzé a aplaudir que normalmente le doy un aplauso por eso de economía decir no no es un aplauso que se gasta en las manos y le dije a la madre toma te lo regalo un PDF de pequeños detectives de monstruos para que juegues con tu hijo en casa, porque y el niño ha venido dos veces más y es un niño ha cumplido a tres y es un niño que participa de aquella manera, pero está atento a lo que se hace mira los movimientos de la mesa y es el niño más pequeño que he tenido no es el más curioso, he tenido otro más curioso más grande, pero más curioso que también cabe destacar que es muy divertido estamos en unas jornadas de asociación San Niguraz, aquí en Barcelona y veo que el niño normalmente, yo llevo unos mepels pequeñitos en primeros en 3D los detectives de colores y veo que el niño coge su detective y lo pone en la puerta del lavabo yo me quedo mirando al niño Piña Colada, que es mi compañero de dirección se queda mirando al niño, se gira y le pregunta ¿qué tienes pipi, cariño? dice, sí pues ves al lavabo, y se levanta el niño y se fue al lavabo nos estaba diciendo que tenía pipi pero sin salir de la partida mira, nos quedamos nos quedamos alucinando porque es un momento de tremendo son niños habituales y son familias encantadoras que se han comenzado a lanzar a rol y ahora este sábado, por ejemplo alguna de estas familias va a hacer con las familias roleras que tenemos aquí en Barcelona pues partidas online con rol 20 y tal y es como maravilloso no puedo estar más contento y oye, y hablando también eso de familias ¿qué consejos les darías ahora a todas las familias que quieran empezar pero que no se atrevan y ya? ¿qué consejo les das? el primer consejo es dejar el miedo a banda con el miedo no se llega a ningún lado ¿vale? ya tengo bastante miedo con las noticias tengo bastante miedo con los titulares catastrofistas no, no el miedo no sirve para nada coged el libro leedlo empaparos de ese libro coged lo que creáis conveniente del libro es decir esto para mi niño funcionará esto veo muy complicado y hacer algo adaptado a vuestros niños a vuestra situación a vuestros peques porque tú puedes tener un juego de rol con unas normas preciosas y a lo mejor tu hijo con una norma ya tiene bastante claro lo importante es pasárselo bien ya está si eso lo que necesitamos es pasárselo bien no necesitamos nada más es lo importante saber que vamos a jugar y pasarnos bien no tenemos que estresarnos no tenemos que agobiarnos por si salga bien o mal no vamos a pasarlo bien y salga como salga pero vamos a pasarlo bien que es el objetivo principal y además es que hay mil blogs que te dan consejos o sea yo es lo que veo y realmente es eso quitaos el miedo y sobre todo pasarlo bien con vuestros peques nada más hablando de blogs que dan consejos gracias por esto oíla perfectamente vamos porque hoy justamente en BAM hemos compartido el primero de una serie de tres artículos que ha escrito Ignacio Seijó un saludo de aquí Ignacio el otro del grupo sobre juego de rol Hero Kids y en el primer artículo nos habla de cómo preparar la partida de cómo han hecho las fichas que por supuesto lo han coloreado de He-Man que fue a visitar a los libros porque dijo esto que es una aventura y se acercó y por aquí tenemos sus fichas de los peques y eso en el primer artículo no habla de cómo preparar la aventura en la siguiente no hablará de otras cosas el relato de la aventura y luego pues no sé qué más y las aprendidas eso está fenomenal qué he aprendido yo de esto qué hacer y qué no hacer muy bien muy bien y es un juegazo más que Hero Kids es un juegazo de Justin Halliday y es un juegazo aquí en Barcelona también está triunfando bastante las partidas que hacemos pues me toca preguntarte otra vez hilando con la imagen esa tan bonita la portada de ese juego qué bonita la portada pues nada que nos cuentes un poquito sobre 8 tesoros ¿es el primero que escribes? es el primero que publico la cosa es esa es el primero que voy a publicar había escrito antes dos propuestas que están en un cajón guardadas porque ni se han presentado pero eran propuestas que yo había hecho una con el sistema de PDM y otra con un sistema parecido basado en hitos pero este de 8 tesoros es un juego que tenía ya pues más de un año y medio dándole vueltas en la cabeza que ya tenía muchas anotaciones y es un juego pensado por los peques que juegan conmigo o sea es decir yo tengo unos peques muy habituales que voy a decir sus nombres así rápido Chocolate Yvanyam Zanahoria Pikachu todos estos detectives y tengo una detective concretamente de la detective de Chocolate que sé que le encantan los piratas y me puse a mirar juegos de rol de piratas y oh sorpresa de infantil de piratas andamos un poco escasos basta por no decir mucho o sea así que puedes coger Hero Kids y usar alguna aventura de piratas puedes coger Magisa de Dana Real y jugar alguna aventura de piratas pero de piratas en sí no había y buscar un juego que fuera igual de introductorio o que fuera la continuación natural de pequeños detectives de monstruos y este es ocho tesoros o sea es un juego pensado para el director más novato del mundo que jamás haya leído nada de rol hasta el jugador habitual de rol con unas normas hiper sencillas y con un mundo sobre todo pensado para que se pueda extender sin necesidad de que yo te diga aquí hay una isla es decir inventad diseñad vuestras islas diseñad vuestros lugares porque cada zona de la gran dama azul de este océano es mágico y tiene unas características muy particulares y es un juego que ya te digo Pac me ofreció la posibilidad de publicarlo en el DAO Barcelona de este año y le dije adelante vamos a ello yo te lo presento y tú me dices sí 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 ha sido unos meses y sigue siendo unos meses de mucho curro porque ha estado preparando aventuras hemos sacado unas reglas especiales para el confinamiento vamos a sacar unas semillas especiales para la gente que le cueste sacar una partida pero es un trabajo precioso y que ya está conseguido el objetivo inicial desde las 12 primeras horas pero vamos a intentar conseguir la pantalla de máster que es lo complicado porque son 10.000 euros y la verdad que que es un juegazo lo dicen los papás que lo han podido probar lo dice la gente que lo ha podido leer y yo estoy encantado y sobre todo que estaré encantado que la gente haga mucho material para poder compartirlo para poder distribuirlo para decir que esto está vivo porque va a estar vivo en el blog vamos a ir publicando cada semana contenido y es lo que estamos esperando o sea que esto ya el barco está ya lo estamos viendo ahora falta que llegue a puerto y esperemos que sea pronto y que sobre todo pueda jugar con la gente en persona y naturalmente del ordenador mañana por ejemplo en el canal haremos una partida interactiva de 8 tesoros para hablar un poquito de cómo son los barcos y las partes que tiene ¿en Twitch? en Twitch en Twitch a 6 haremos una partida interactiva para hablar de los niños claro tú dices partes de un barco vale pues el barco y las velas pues vamos a usar estas partidas interactivas pues para explicar un poquito cómo son los barcos por ejemplo el jueves buscaremos un tesoro de Juan Calamar es decir vamos a ir haciendo cositas de 8 tesoros para abrir el apetito a las familias de este mundo piratesco que es muy particular y que os vais a reír mucho porque hay situaciones bastante graciosas tenemos en comentarios el enlace para la campaña de Verkami a ver si conseguimos la pantalla a ver si conseguimos la pantalla yo quiero la pantalla y una pregunta que a mí me surge así ya sea con peques con mayores con quien sea ¿a quién tienes ganas de dirigir que todavía no has podido? yo tengo ganas de dirigir a gente que conocéis de Madrid como a Miren como a Paloma tengo muchas ganas ya tengo que cancelar tres veces el viaje a Madrid dos por salud y ahora por el coronavirus bueno, tres por salud porque el coronavirus también es un problema de salud pública en este caso y para mí son dos de las personas que necesito ya ¿sabes? dirigirles porque me han mostrado un cariño intenso en los perfiles en el Twitter en el canal y tengo muchas ganas de poder ir abrazarlas enseñarles todo que llevo en la maleta rolera que puedan castear tocar y darles todo mi amor rolero a estas personas que tanto hacen allí en Madrid son dos de las personas pero es que es una lista infinita porque ya te digo recibo mensajes de gente de Málaga de gente de Valencia de Zaragoza tengo gente de Lleida Lleida está aquí a tocar pero que hacen el viaje para verme pero gente de Galicia de León y es ganas de decir quiero ir a visitarlos o sea si todo iba bien este mes iba a estar en Madrid próximamente iba a estar en Huesca en junio iba a estar en Almería pero ahora digo iba porque no lo sé espero poder estar en septiembre en Madrid espero poder estar en Huesca ya veremos cuándo esto va a pasar y jugaremos y jugaremos y lo pasaremos muy bien por suerte por suerte donde te tenemos todos los días en Twitch así que bueno aunque no sea presencialmente podemos jugar contigo todos los días todos los peques pueden verte y disfrutar contigo por lo que muchas gracias sobre todo gracias porque sabemos el trabajo que tiene aunque sea salir solo media hora en pantalla tiene un trabajo de muchas horas después así que gracias por lo que haces son muchas horas yo se lo entiendo a las familias roleras que son el grupo que tenemos aquí en Barcelona dicen ¿cuánto dedicas a preparar cada hora de emisión de Twitch? son cuatro horas y media de preparación para cada partida los mapas los retos hoy por ejemplo es un loto monstruo es decir vamos a hacer como una especie de bingo para encontrar al monstruo viendo que pistas aparecen claro eso son cuatro horas y media que tengo que sacar de mi teletrabajo y de mis ocho tesoros de que estamos haciendo pues de maquetación y tal para poder hacer lo que yo pensé si yo que tengo dos sobrinos uno de trece que por suerte se ha enganchado Lovecraft bien ¿sabes? el saldravo y ya entre el ordenador los estudios y leer ya tiene tiempo ocupado mi sobrina de seis mi hermano mi cuñada profesora llegaba un momento que no dan de sí ahora por ejemplo que están colaborando con la campaña de los hospitales de hacer material impreso en 3D porque tienen dos impresos a 3D entonces claro esa horita de los papis puedes desconectar entre comillas ¿sabes? entre comillitas desconectar pues se agradece mucho y yo lo hago totalmente encantado y solo dije mira fines de semana intentaré hacer algo pero este fin de semana dije no quiero descansar porque tenía que revisarme ochenta y pico páginas de manual de rol de ver si había cualquier rata y tal y no, no y ahora es hoy vengo cargado de sorpresas y además es un mapa que ha quedado niquelado ay que bien pues cuatro horas y media tardas tú en preparar el directo y cuatro horas y media más o menos ha sido lo que ha tardado Ruth en descubrir como como lo como oíla tío como oíla he visto a alguien que lo ha resuelto eh sí bueno lo han resuelto en equipo lo han resuelto en equipo porque alguien ha dicho quince y le han dicho uno menos uy pero bueno da igual trabajo en equipo mejor que trabajo en equipo así que estupendo efectivamente en el último hay catorce pero no sé si vamos a decir por qué o lo dejamos y mañana resolvemos o como queráis o si no si quieres decirlo tú en tu directo y así la gente tiene que ir a verte pues en un momentito vamos a decirlo en mi directo pero pensad eso pensad que los esquivales para pescar tienen que hacer un agujero en el hielo un agujero un agujero un agujero en mi caso yo no tengo agujeros en mi caso yo tengo un gamusino pero bueno no pasa nada cuenta como agujero ves ves Jules por ejemplo si ves el agujero ahí se puede pescar mucho o no depende ya veremos en el final del stream lo diremos pues bueno David te vamos a soltar ya que por lo que sea en veinte minutos tienes que estar en tu propio canal haciendo entreteniendo a los peques así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a vosotros muchas gracias por lo que hacen ya no solo ahora en Twitch sino todo lo que lleva haciendo este tiempo atrás roleando con los peques y todo lo que propone para que podamos disfrutar en familia y nada lo demás pues nos vemos mañana no sé si tenemos confirmación de a quien tenemos mañana no sé si decirlo o no estaba confirmada ¿no? sí, verdad vale pues mañana estaremos aquí a las 5 como siempre con Mamen también conocida como la psicomami así que muchos ojitos que seguro que nos cuenta cosas muy interesantes y atentos porque lo vamos a reír seguramente y nada que muchas gracias a todos y nos vemos mañana y a ver ahora David en Twitch.tv barra detective papaya nos vemos luego chao puerta